Hola, yo soy Xavi, este va a ser mi primer vídeo relacionado con mi canal Ya tenía otros vídeos colgados, pero no quería... no quiero, quiero hacer algo diario Algo de lo que es mi día a día, mis pensamientos y demás Perdón el sonido, pero tengo el ordenador encendido aquí al lado Y bueno, mi idea es... mi idea es exactamente hablar de todo un poco No quiero hablar solamente de mis aficiones porque voy a hablarlo Quiero sobre todo hablar de todo un poco Hablar de lo que estoy estudiando ahora mismo, que estoy en el paro y estoy estudiando De gente que me rodea, ya sea en redes sociales o fuera Como poco a poco vas viendo mis planteamientos, donde quiero llegar Hablar de mí Va a ser un poco egocéntrico el canal, pero... Pero va a ser mi día a día, ¿vale? Y... he tomado la decisión de hacerlo porque quería más dirigirme a lo que sería... A unas actividades en concreto Que las iba a nombrar, pero mejor no nombrarlas porque si no estropeamos un poco todo Y... lo que más quiero... es exactamente... es... Definir cosillas que me van surgiendo Ideas... pues si quiero hablar de un libro, me apetece hablar de un libro que estoy leyendo O hablar de... algo que me ha pasado Hablar de... de mi propia filosofía, por ejemplo De mis propias ideas Filosofía no, porque ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Filosofía... uff Pero, por ejemplo Hablar de mi diabetes, como influyen muchas cosas en el camino De... de todas mis... cosillas, ¿no? Que... que... que con el tiempo, pues... Yo creo que... quedan a hablar Esta idea me la dio una persona Que no voy a nombrarla porque no se lo he comentado Eh... Quería hablarlo... ya lo hablaré con él, ¿no? Pero... me dijo que tenía muchas cosas en la vida que nunca había contado Y yo valorando lo que yo... yo tengo y lo que he tenido Siento la necesidad de hacerlo De... de hablar de mí Para que me conozcas mejor Si te interesa, claro Porque... con el tiempo me he dado... me he dado cuenta con el tiempo De que he pasado muchas cosas en la vida Delicadas o no Y que... Por... por circunstancias, pues me he llevado a otras, ¿no? Y... Poco a poco se ha ido el camino, pues... Abriéndose... O desviándose... A otros sitios... A otros caminos... A otros paisajes... Por así decirlo, definirlo metafóricamente Y... Bueno, pues son cosillas que a lo mejor, pues no sé No sé si te servirá, no te servirá, pero... Es mi forma de... De escribirlo La verdad es que todo el mundo me... Hay gente que me ha dicho muchas veces que en... Todo lo que hablo en el... en el Facebook Pues... De alguna forma... Es como si estuviera desahogándome, ¿no? Y... De lo que me pase o no Yo... Sinceramente lo hago porque es una forma de vomitar, ¿no? Una forma de echar todo fuera, ¿no? Y yo creo que no Que no estoy en lo correcto Porque las redes sociales Lo pueden leer muchas personas Y... Y... Y algunas de esas personas Se lo pueden tomar como si fuese Una especie de... Intento De... De... De buscar una oportunidad Quiero hacerlo lo más natural posible Como veis Estoy en mi esquina Mi rincón De casa Donde siempre estoy con mi ordenador Estudiando y... Y leyendo Y... O practicando magia O... O leyendo Cosas de... Del budo en sí, ¿no? Porque me gusta el budo En concreto No me gusta Apalancarme en un sitio en concreto Porque... Por eso estoy no en un grupo de estudio Aparte porque son amigos míos Sobre todo lo hago porque En parte Es una afición que tengo Una necesidad que tengo Semanalmente Me viene muy bien para la diabetes También hablaré de la diabetes Mi día a día en la diabetes Y... Y cómo es la diabetes, ¿no? Voy a intentar subir Vídeos constantemente Pero no voy a... Voy a tener Una programación Por así decirlo, ¿no? Pues todos los viernes O todos los sábados O todos los... Sí que más adelante Si tengo ideas De crear un... Un hashtag Exclusivo Pues por ejemplo Para dar los buenos días, ¿no? Y... Y todos los días Pues mandar un vídeo Pero por Instagram O a otra red social, ¿no? No sé Voy a intentar hacerlo Con esta calidad Con la calidad de mi móvil Que no es mala calidad Sinceramente Voy a intentarlo Hacerlo lo más solitario posible Porque no quiero que salga Mi hijo, por ejemplo Por el tema de imagen Y tal No quiero tampoco... Sí que seré espontáneo Muchas veces subiré un vídeo Directamente desde el móvil Ni me preocuparé De editarlo Ni de... O sea, no... La idea es que Cuando tenga un pensamiento Una idea O me apetezca hacerlo Es subirlo Es porque me apetezca No es por otra cosa Y nada más que eso No quiero subir Muchos más de vídeo Solamente quiero eso Que lo tengas en cuenta Que este va a ser El primer vídeo Que sí que voy a realizar Ediciones de muchos vídeos Por supuesto Con alguna cosilla de más Este va a ser muy light Como veis No va a haber mucha música Ni nada por el estilo Pero siento la necesidad La necesidad de eso De encontrarme conmigo mismo Y decir lo que me gusta Lo que no me gusta Mis 10 películas favoritas Mis 10 músicas favoritas ¿Vale? Y bueno Que lo tengáis en cuenta Si queréis suscribiros Para estar pendientes A mis vídeos Pues tenéis que Bajar abajo Aquí Creo que está aquí No estoy seguro Bueno, da igual Abajo Os suscribís Después hay una campanita al lado Que si le dais Y sale dos rayitas Al lado Significa que te llegarían Las notificaciones ¿Vale? Ya sea por vía mail O por vía teléfono seguro Vamos Porque yo de hecho Lo tengo así configurado Haré un vídeo también De eso ¿Por qué no? Y bueno Y también otra cosa Antes de que se me olvide Tengo una página web Posiblemente La vaya a cambiar Toda la estructura Las entradas Las entrevistas que tengo Porque es de magia Que está muy parada Esa página Muy orgánica La voy a pasar A otro sitio Y voy a crear Un sitio Exclusivamente Pues De mí ¿Vale? De mis cosas De mi historia Ya hablé con Con mi amigo Alex Referente a un Posible vídeo Que haga De la Iquido Con la diabetes Voy a intentar Voy a intentar Editarlo Y demás Crearlo Lo mejor posible Porque es de cara A diabéticos O personas Que estén pensando En meter a su hijo A su nieto En la Iquido Siendo diabético O no Y Y bueno No puedo añadir Mucho más Estamos con Ocho minutos y medio De vídeo ya Así que No quiero Ampliarlo más Ni marearte ¿Vale? Por favor Espero que Que lo entiendas Que no es un canal De 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 que vas a sacar Recursos O bueno Como se quiera decir ¿No? Y Bueno Espero que Que haga bien ¿Vale? Y espero que me deis Mucha gente me deis Ánimos para seguir Porque voy a seguir Haciéndolo Le guste o no le gusta Mucha gente Así que nada Un abrazo Y Eso Abajo Os podéis suscribir ¿Vale? En la descripción De todas formas Pondré mi correo electrónico Si queréis Y hablamos Y charlamos Y Bueno El que quiera ideas O el que quiera Pues que haga un vídeo En particular Desde mi punto de vista Pues que me lo diga Que no hay ningún problema ¿Vale? Chao, chao